Como en la Guerra de las Galaxias, así son los entrenamientos nocturnos de soldados rusos. Los reservistas que fueron movilizados para participar en la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, están recibiendo una formación completa, que incluye combates con armas de fuego en horas nocturnas, lo cual nos trae unas imágenes espectaculares. El video compartido por el Ministerio de Defensa fue grabado en un polígono de entrenamiento militar a las afueras de la ciudad de Kazán, donde se muestra la práctica de tiro nocturno contra blancos a distancias de entre 100 y 400 metros. En ciertos momentos se puede ver cómo el campo de batalla simulado es iluminado por bengalas especiales y para controlar mejor la trayectoria de tiro, los soldados emplean munición trazadora que es impresionante en la oscuridad y al mismo tiempo muy útil para la precisión de fuego. Tal y como destacaron desde el Ministerio de Defensa, la formación de los reservistas movilizados se lleva a cabo teniendo en cuenta la experiencia real de los militares que ya combatieron en Ucrania y conocen los aspectos de entrenamientos más importantes. ¡Suscríbete al Ministerio de Defensa! ¡Suscríbete al Ministerio de Defensa! ¡Suscríbete al Ministerio de Defensa! ¡ embarrassed ええes! ились 6 7 11 ECT